Mañana estará jugando otra vez el seleccionado argentino de fútbol, jornada número 8 de eliminatorias sudamericanas y ya está en Mérida, en Venezuela, donde va a enfrentar mañana al conjunto vinotinto que está último en la tabla de posiciones que no está realizando una muy buena eliminatoria, pensando en lo que será Rusia 2018. Argentina que ya no tiene confirmado el equipo, pero prácticamente por lo menos lo ha probado el entrenador antes de partir rumbo a Venezuela. Las únicas dos modificaciones tienen que ver con las dos variantes obligadas, la expulsión de Paulo Dybala y también la ausencia de Lío Messi. Eber Vanega, otro ex-Newels, sería quien salga en lugar del 10 de Barcelona. Y por ahora, Eric Lamela es quien reemplazaría a Paulo Dybala en la delantera, que junto con Di María y Prato, sería el equipo ultra ofensivo que va a presentar en la jornada de mañana el entrenador de Dardo Bausa. Hoy habrá un entrenamiento en Mérida, ayer llegaron en vuelo Charter, que lo trasladó al conjunto argentino, directamente desde Seiza rumbo a Venezuela. Desde las 14 aproximadamente partió ese vuelo, llegaron por la noche, donde había una vigilia de algunos hinchas que se acercaron a ver al plantel argentino. Saben que no está, por supuesto, Lionel Messi, pero cerca de 400 personas estaban apostados en la puerta del hotel donde está alojado el seleccionado nacional para ver a los jugadores argentinos. Dicen que están agotadas las entradas para ver al conjunto argentino frente a Venezuela por estas eliminatorias sudamericanas. Veremos en la práctica de hoy. El entrenador confirma, ratifica ese once inicial que paró mañana, recordemos. Va a estar jugando frente a la vino tinto desde las 19.20 hora argentina. Y a partir de las 18 será el horario que tiene de entrenamiento en la jornada de hoy Edgardo Bausa y compañía. Una mucho faltante ahí en Venezuela, le aconsejaron al conjunto nacional que lleven de esa comida hasta vendas, por ejemplo. Más allá de lo de utilería que siempre tienen que llevar, bueno, la comida ha salido también aquí de la República Argentina. Y muchísima seguridad, por cierto, también a raíz de lo que está viviendo Venezuela en este momento para el seleccionado nacional. Vamos a compartir la palabra de los protagonistas. Antes de partir rumbo a Venezuela, hablaron Alario y Ramiro Funes Mori. Ramiro Funes Mori que se perfila como titular mañana. Era importante en una nueva etapa con un nuevo técnico y para nosotros y para el grupo era muy importante ganar. Creo que el objetivo era ese, se consiguió en lo personal feliz por lo que me tocó, porque pude jugar, pude debutar con esta camiseta. Así que nada, muy contento y ahora nada, pensar en el partido que viene y tratar de sacarlo adelante como lo hicimos con el anterior. Contento por el arranque que tuvimos en esta eliminatoria, un partido muy complicado contra el Uruguay, lo pudimos sacar adelante. Así que nada, contento por el grupo, por todo, así que hay que seguir adelante.